¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver... No, vamos a ver la campaña... Campañuca... No sé por qué viene todo esto en la tierra... Es como... De mal... Ok, vamos a jugar... Venga, vamos a ver fácil... No se espera a ver este peluquito... Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki-tuki. Ok... Ok, va, continuar... La historia de la llegada de mi familia al Nuevo Mundo comienza con el ataque de Malta, el último bastión de una orden moribunda de caballeros cruzados. Hay algo cierto. Mi antepasado Morgan Black estaba con los caballeros de San Juan cuando defendía en la isla de Sahin y los otomanos. El resto, bueno, como en casi todas las historias familiares, es difícil separar la verdad de la leyenda. ¡No más! Hola. Morgan, los otomanos han desembarcado. Mil genízaros dirigidos por Sahin el Halcón. Ale Mañán sigue al frente de los caballeros y dice que debemos retenernos en la playa. Nos haremos fuertes aquí. Las cruzadas son historia. Tu caballería es lo único que queda. Una reliquia. Todavía no estoy dispuesto a morir, Halcón. Y no pretendas ver el fin de nuestra caballería. Ya ha llegado a su fin, Morgan. ¿Quieres que llegue también el tuyo? No, ma. No, ma. No, ma. No, ma. No, ma. No, ma. Va a valer bien este pedo. Ay, güey. Letik. Es imposible que penetre. Llevan las ballestas a la muralla delantera y atacad a los genízardos. Defended el fuerte a toda costa. No. No. Ah, Maxa. N... No. No, Maxa. No, no. No, maxa. Lo ERREPA. De Sir Herausforder. Estic Between the Mode ans. No sé, muchos. Más de... ¡No, no, no! ¡Pacate! ¡Lama! ¿Cómo estás a pelearme? ¡No! ¡Aaah! ¡Qué llamada! ¡Oye, lóde! ¡Que meñiga! Sí, dale... ¡No, madre! ¡Es un peluca! ¿Tú vas a matar? Oh no Eres tú una negra aldeano Guardi... si quiero el tirano Este es para allá negro Solo hay cuartes No hay cuartes ya no hay oro Pítale con ganas negra Pítale con ganas negra Pítale con ganas negra Pítale con ganas negra Si no hay dinero Pítale con ganas negra Pítale con ganas negra Pítale con ganas negra Pítale con ganas negra caballo, me siento infantil aquí, no tuve infancia joder ya se los violaron la verdad según la plata vayas para allá voy a sacar peña con él voy a sacar peña con el 5 otro este negro este vamos a matar la plata señor, los turcos traen las grandes bombardas como vamos a vencerlos con picas y disparos no podemos, necesitamos caballería debemos avisar al comandante Alec y al resto de los caballeros que suban a la colina del oeste algunos colonos y enciendan la señal de fuego ya los negros tienen madera apaga y los vren que están en la colina tratando de enviar una señal envía un barco por el flanco y ataca a los colonos hijo de su chino morgan, los otomanos están flanqueando a los colonos para atacarlos en la colina tendremos que darnos prisa sube con algunos hombres a la colina y defiende a los colonos si muere, estamos perdidos ahora pues salgan y me suspangan y ese y para acá que la muralla resiste vaya negros, apúrese avance que pedazo el único colono que se ve ah, si te falta el montón de... lo conseguimos la señal de fuego está ardiendo ya comandante y ese? no te pares que nos van a matar más bombardas espero que Alec esté en camino no lo que hice? espero que pueda armarnos fuerte que lo hay por qué arde la señal de fuego y por qué estoy aquí te ordené que defendieras el fuerte señor Sahin el halcón está avanzando con grandes bombardas bien el halcón no resistirá a mi caballería pesada morgan avanza y destruye esos cañones si señor envía a la caballería fuerte y destruye esas bombardas ¡estén los negros! ¡estén los negros! ¡estén los negros! es que no mandará a todos los negros es que no mandará a todos los negros solo quedan dos solo quedan dos muy bien a por el último esa era la última bombarda excelente trabajo muchachos hemos vencido al halcón por ahora ¡oh yes negros! hemos ganado ok bueno pues estoy perdido todo el capítulo de la campaña así que pues vamos a continuar hasta la próxima y ya saben entonces yo creo que no no